Los Perritos con Ciruelita 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 Me alegra ayudar Suerte con tu canción para la reina Oh, sí, la reina. Oh, gran reina, qué bien gobiernas, tienes gusto y estilo, parece que estornudarás. Bueno, ese es el problema. Necesito combustible. Digo, hasta los compositores de las canciones más importantes sobre personas importantes contaban con que ellos comieran. Oh, reina destronada no serás cielos. Estoy tan, tan estresada. Aún tienes problemas, ¿eh? Debería ser fácil. Es decir, escribo canciones todo el tiempo. Es solo que... Esta es para la reina de Berrivania. Ella depende de mí. Estamos hablando de la realeza. Es demasiada presión y casi no puedo concentrarme. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Tienen que ver esto! ¡No van a creerlo! Miren, Baila Cachorro Baila se hizo viral. Tiene como un trillón de visitas. ¡Y aumentando! ¿Qué canción es esa? Contagiosa, ¿cierto? Ni lo dudes. Es súper bailable. Tengo que admitirlo. El ritmo es irresistible. Podría escucharla todo el día. Oye, ¿qué pasó con nuestra fiesta? No puedo escribir mi próxima canción mientras escucho mi última canción. Necesito tranquilidad. Oh, sí. La canción para la reina. Lo siento, Cerecita. ¿Lo olvidé? No haremos ruido. ¡Cerecita! 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 ¡No vas a creer esto! Baila Cachorro Baila está en el primer lugar de Tutti Frutti. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Baila Cachorro Baila! 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 ¡Paz y tranquilidad! Lamento que te hayamos distraído, Cerecita. Está bien. Está agradable y callado aquí de todas formas. Pero tienes que admitirlo. Es genial que todos adoren tanto tu canción. Digo, ¿la música no es para eso? Pues sí, pero ahora necesito concentrarme. ¿Cómo voy a pensar en una nueva melodía con esa otra sonando en mi cabeza todo el tiempo? Quiero decir, puedes pensar que estoy enloqueciendo, pero... ¡Es casi como si la escuchara ahora mismo! ¡Espera! ¡Puedo escucharla ahora mismo! ¡He creado un monstruo musical! ¡Cerecita, espera! ¡No! ¡¿Ah! ¡Ah! 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 Mejor de la música para ustedes aquí en Mavis Macedonia, con otra edición de éxitos y fracasos. Estoy aquí en Ciudad Tutti Frutti con la primicia de la nueva canción sensación que está arrasando el mundo. Baila, cachorro, baila. Ah, disculpa, tengo que ir a... Tocar tu nueva canción en la radio no puedo culparte por eso. ¡Oh, tímpanos seductores! ¿Cuál es el secreto detrás de esta obra musical fascinante? Ah, oye, me alegra que les guste la canción, pero... ¿Gustarnos? Ritmos estridentes. No seas modesta, querida. La amamos. Cielos, no nos cansamos de ella. Sí, ya lo noté. Ahora, ¿podrías, por favor... ¿Para hacerte otra pregunta? ¡Por supuesto! Dime, Cerecita. ¿Esta es la forma de moverse con tu ritmo? Si quieres lecciones de baile, ve a ver a Ciruelita y déjame en paz. Notas discordantes. Solo hablábamos de tu canción. ¡No quiero hablar de esa canción! ¡No quiero escuchar esa canción! De hecho, lo único que quiero hacer es irme lejos. ¡Lejos donde nunca vuelva a escucharla! Bueno, lo vieron aquí primero, fanáticos del pop. Cobertura exclusiva de Cerecita osadamente rechazando su propio éxito musical. ¿Puede haber algo más detrás de esto? Pueden apostarlo, queridos. Y yo se los traeré en vivo. Mi nombre no es... Mavis Macedonia. Sí, sin radios portátiles, sin internet, nada más que paz y tranquilidad. Oh, reina de Berribania, canto para explicarte que tenemos reina manía y... Hop, hop, hop. Hip, hop, hip. Hop, hop, hop. ¡Oh, hola, Berrikin Bloom! Ah, ¿ustedes no van a encender la radio ni nada, o sí? Oh, no, querida. Verás, tenemos mucho trabajo que hacer. No hay tiempo para radios cuando hay que recoger vallas. Oh, es espléndido. Porque yo también tengo trabajo que hacer. Oh, muy bien, querida. Tú ocúpate de tus asuntos y nosotros de los nuestros. Y hop, hip, hop, 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 hip. Bien, ¿en dónde estaba? ¡Oh, sí! Oh, reina, reina del pelotón. Desde el más grande hasta el pequeño del montón. Al alabar tu, tu belleza. ¡Belleza, sí, eso es! Al alabar tu belleza y tu bondad. ¡Oh, reina de Berripanía! ¡Tú, tú! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, qué chorro! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Es suficiente! ¡Si no puedo alejarme de esa canción, entonces la destruiré! Mavis Macedonia aquí con una sorprendente novedad. Esta semana le hice una visita a la compositora de Baila Cachorro Baila, Cerecita, cuando la famosa Cerecita mostró una imagen muy perturbadora. ¡No quiero hablar de esa canción! ¡No quiero escuchar esa canción! De hecho, lo único que quiero hacer es irme lejos, lejos, donde nunca vuelva a escucharla. ¿Por qué la princesa del pop rechazaría la publicidad justo cuando es más popular? ¿Habrá sucumbido bajo la presión? Oye, ¿qué cuentas, May? Acordes cautivantes. En nombre de la cultura pop, ¿quién eres tú? Soy mandarino chico genio de gran ciudad. ¿Mandarino chico genio? Bueno, yo soy de la gran ciudad y ciertamente no he escuchado de ti. Es porque tan al extremo del estilo y del gusto, solo a las personas más geniales les han permitido entrar en mí. Genial círculo de genialidad. ¿Segura que nunca has escuchado de mí? ¡Oh, ahora te recuerdo, por supuesto! Señor chico genio y yo nos conocemos hace mucho. Mucho tiempo. Dime, mandarino, de una experta en cultura pop a otro, ¿qué opinas de esta moda de baila, cachorro, baila? Este chico genio está aquí para decirte, baila, cachorro, baila es... ...súper patética. Como cualquiera realmente genial te diría, es, pues, es musicalmente horrible. Y chico genio dice que cualquiera que no quiera verse totalmente descerebrado debería... ...sólo dejar de escucharla. ¿Cómo pudo ese sujeto insultar la canción de Cerecita? Así que si quieren ser geniales y, ya saben, sofisticados como yo y Mavis, entonces... ¡Por amor del cielo, apaguen esa canción y nunca vuelvan a sonarla! Oye, gran Mavis, ¿tengo o no tengo la razón? ¿Cómo llegó esa horrible canción a mi repique? Claro que tienes razón. Ahí tienen, amigos. Lo escucharon de la mismísima Mavis. Esa canción es... ...horrenda. Así que dejen de escucharla. Dejen de cantarla y tocarla en público. Dejen de bailarla y silbarla. Lo que esta ciudad necesita es paz y tranquilidad para que yo pueda escribirle su canción a la reina. Espera, ¿qué? ¿Dije la canción de la reina? Ah, lo que quise decir de... ¡Horrendas armonías, Cerecita! Pero, ¿por qué Cerecita hizo eso? No tengo idea de por qué montaste esta charada, Cerecita. Pero te aseguro que no dejaremos de tocar tu obra maestra. ¡Muy bien! Disfruten la canción porque es la última canción mía que van a escuchar. ¡Nunca volveré a escribir música! ¿Qué? ¿Qué? No puedo creer que Cerecita abandone la música. Si hubiésemos dejado de escucharla un segundo. Tienes razón, Naranjita. Pero es tan contagiosa. Es una canción contagiosa. Y seguro nos encanta escucharla a toda hora, todo el día. Y sí, podríamos bailarla, silbarla y tararearla y nunca cansarnos de ella. Pero la amistad está primero que la música. Y si mi amiga necesita que deje de escuchar su super contagiosa canción para que ella pueda componer una nueva super contagiosa canción para la reina de Berribania. Pues, estoy dispuesta a hacerlo. Sí, claro. ¿Qué tal todos ustedes? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¡Sí! ¿No más Baila Cachorro Baila? ¡No más Baila Cachorro Baila! ¿Lo prometemos? ¡Lo prometemos! ¡Muy bien! Desde este momento, Baila Cachorro Baila queda prohibida en Tutti Frutti. Que nunca más volvamos a escuchar esa maravillosa melodía. ¡Sí! ¡No escucho esa canción en ninguna parte! ¡Perfecto! Es hora de hablar con Cerecita. Cuando ella vea cómo todos accedieron a mantenerse callados por ella, comenzará a escribir música otra vez. ¡Hola, Berrikin Bloom! ¡Es extraño! Berrikin Bloom, ¿está todo bien? ¡Hola, señoritas! ¡Realmente es un día hermoso! Así que si no les importa, voy camino. Berrikin Bloom. Bueno, imaginen eso. ¿Cómo pudo esa... ...esa cosa llegar aquí? ¡No, no, no! ¡Tenemos que recuperar esa valla! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tras esa radio, vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mucho mejor! Nada como una siesta para cambiar toda tu perspectiva. Quizás termine de escribir la canción de la Reina después de todo. Oh, reina, la Tierra es tan serena. ¡No! ¡No! ¡Lo que sea menos esa canción! ¡Ahí! ¡Lo logramos! Oh, sí. Sí que lo lograron. ¿Cómo pudieron traer esa canción aquí cuando sabían que no quiero escucharla? Lo sentimos, Cerecita, en serio. Tratamos de mantener el silencio. Realmente lo intentamos. ¿Pueden apagar esa cosa? ¿Cómo se apaga? ¿Esta radio? ¿Ninguno de estos botones funciona? ¿Digo, en serio? ¿Quién hizo esta cosa? ¿La reina de Berripaña? La reina de Berripaña. Su majestad. ¡Qué honor recibirla en mi humilde autobús de giras! ¿A qué debo este... honor? Vine a observar tu progreso en mi canción real. ¡Oh! Ahm... Verá, la cuestión es que... La cuestión, jovencita, es bastante obvia. ¡La terminaste! ¿Lo... lo hice? ¡Y a mí me encanta! Oh, pues, de hecho, su majestad, estaba trabajando en otra canción. Quiero decir, esta es para bailar. Con una melodía movida como esta, ¿qué importancia tiene? ¡Woohoo! Todo el mundo, por favor, hagamos a un lado la formalidad. Acompáñenme mientras sacudimos el esqueleto con la canción real. ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Tienes que admitirlo, es una melodía contagiosa. Supongo. Lamento si fui gruñona. Tienes razón, debería estar feliz de que a la gente le guste mi música. Pero en serio, tienen que dejarme descansar de ella un rato. ¡Por supuesto! Y lamentamos si no estábamos respetando tu espacio. Después de todo, a la reina le gusta tanto esta canción que deberás concentrarte mucho cuando te pida otra. Tú sí que sabes animar a una chica. ¿Qué tal? ¿Un baile? Cielos, pensé que nunca lo pedirías. ¡Baila, baila, 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 cachorro! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila! Disculpa, ¿podrías leer esto, por favor? No sé si el juego más práctico para una noche de campamento sea palitos chinos. Pensé que decía picadillo. Tengo los picadillos. Y el cereal, apio, barras de frutas, té, chocolate caliente, chocolate frío, galletas dulces, galletas saladas, galletas de trigo, las galletas con pimienta que le gustan a cerecita, leña, juegos de cartas, bloqueador solar, desinfectante de manos, picadillo, esperen, ya dije picadillo, manzanas, dos docenas, naranjita. Solo acamparemos una noche, tendrán la energía reparada para mañana y podremos regresar a la ciudad. ¡Ah! Mientras tanto, hora de ir a buscar la paz y tranquilidad de la naturaleza. ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? Sólo eres tú. ¡Ah! Lo sé, Gena, ¿te parece divertido no tener luces, ah? ¡Ah! 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 Pero a mí me parece aterrador. ¡Y no puedo encontrar mi lima de uñas! ¡Ah! ¡Vaya saltarinas! ¿Dulce, lista para irnos? Tenemos todas tus cosas Gracias, pero creo que me quedaré en casa No te cansas de la paz y tranquilidad aquí, ¿eh? Ya me he acostumbrado ¿Hay alguna otra razón por la que no quieras acampar? Es solo que... ¿no hay criaturas extrañas en el bosque de noche? ¿Criaturas extrañas? ¿Qué te hace pensar eso, dulce de limón? Un libro de historias de terror que me dio Morita Esos serán cuentos de hadas Ficticios Es decir, no reales Todo debe estar bien afuera En la oscuridad En el bosque Quizás dulce tenga razón Podemos conseguir paz y tranquilidad en el hotel de Tutti Frutti Escuché que sirven un fabuloso buffet de desayuno Me anoto Ya hemos acampado de noche otras veces Siempre fue divertido Escuchen, tengo una idea ¿Recuerdan cómo nos divertimos en nuestra carrera de relevos y la cacería de tesoros? Convirtamos el bosque aterrador en un desafío Tenemos tres tiendas Formemos tres grupos Y veamos cuál de ellos es lo bastante valiente para acampar más tiempo ¡Oh! ¡Un reto! Me anoto Yo también Me encanta una aventura Dulce de limón Tú y yo podemos compartir una tienda Seremos el equipo uno Tienda Dulce Fresa ¿Ciruelita? El equipo dos manda Seremos tienda muy ciruelosa y naranjimba Frambuesita Cerecita Somos el equipo tres Tienda ¡Vayas fuertes! Muy bien Esto será muy divertido Les mostraremos de qué está hecho el equipo tres Bueno, está bien ¡Acepto! Esto debe funcionar, TomTom Gracias por ayudarme Bueno, regresemos al camino ¿Qué pasa, muchacho? ¿Hueles algo? Oh, ya sé lo que hueles No estamos lejos de Tuti Pruti ¿Qué te parece si vamos a visitar a nuestras amigas? Tengo un libro para devolverle a Morita Espero que no sea muy tarde Ah, pasteles de lodo ¿Cómo terminamos aquí? Debo haberme equivocado al girar ¿Está tan oscuro aquí? No lo entiendo Podía ver Tuti Pruti justo enfrente de nosotros Luego, de repente Ya no lo vi más Bueno Hay algo por allá Oh, allá hay un rastro Veamos a dónde conduce Vamos, TomTom ¿Qué pasa, chico? No le temas a la oscuridad, ¿o sí? Será una aventura Tengo bocadillos Será fabulosamente divertido dormir bajo las estrellas No necesitamos la tienda, a menos A menos que... Ya sabes Sí, puede haber Pues si hay Si hay alguna clase de... Si alguna horripilante clase de criatura está alrededor Oigan, no podemos pensar así O nunca ganaremos el reto Vamos a ser las más valientes de todas ¿Cierto? Ah, seguro Pero... Alguna distracción sería agradable Cantemos una canción de campamento Eso podría escucharnos ¿Eso? Tal vez debamos apagar la luz Para que no nos vea Ajá Oye ¿Qué pasó con esa luz? No te preocupes, muchacho Solo seguiremos este camino Esto sí es vida Lo es ¿Quieres asar malvavisco? Bueno Claro Cualquier cosa que saque mi mente de... Lo que sea que pueda estar... En... La oscuridad Ayúdame a encontrar ramas Ah... Mmm... De acuerdo Aquí hay una buena ¿Qué dijiste? ¡Ah! Estoy segura de que vi pasar una criatura aterradora hace solo un minuto ¿Estás segura? Ah... Casi segura ¿Una criatura aterradora? ¿Cómo era? Bueno... No la vi realmente, supongo ¿Pudo haber sido otra cosa? Como quizá... Igual una criatura, pero no una aterradora Por ejemplo ¿Pudo haber sido un conejito? ¡Oh! Sí, supongo que pudo haber sido una criatura que no... Es aterradora Tal vez Pues bien Vamos a asar Oye ¿A dónde se fueron los malvaviscos? Mmm... Pastelito Hena ¿Ustedes tomaron los malvaviscos? Ellos no los tomaron Mmm... Qué extraño ¡Sí! ¡Extraño! Se nos acaba la batería Pero está bien Más aventuras en la oscuridad ¿Hora de merendar? ¡Buena esa, Naranjita! Estoy pasándola muy bien De hecho, no tengo miedo para nada Yo tampoco ¡Uy! Yo la traeré ¡Oye! ¿Dónde está Mermelada? ¡Mermelada! Ahí estás No corretees por ahí, por favor ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¿A dónde se fue? No lo sé Es como si algo Se lo hubiese comido ¿Comido? Sí, porque desapareció ¿Y quién se la comió? Oh, no lo dije en ese sentido Pero lo dijiste Y debiste tener una razón Un presentimiento No... Es solo una forma de decir Se perdió Ya sabes No quise decir Que realmente pensara Que algo de hecho Ya sabes Se comió nuestra herradura Es decir ¿Quién se comería una herradura? ¿Una criatura aterradora? ¡Claro! ¿Cómo sabes que a las criaturas aterradoras No les gustan las herraduras? ¡Qué tontería! Lo sé ¿Escuchaste eso? Suena como si algo Se estuviera comiendo nuestra herradura Están muy ricos ¿Dónde está Bandida Azul? Creo que está a la derecha De su bandera Tal vez una de nosotras Debe ir a custodiar nuestra bandera Eso no Es decir ¿Es justo realmente? ¿Porque ella es solo una Y nosotras somos dos? Ella nos dijo Que no podíamos separarnos Bueno Pero no quiero estar sola Está bien No te preocupes Oye Bandida Azul quiere llevarse nuestra bandera Busquemos la de ella Vamos, vamos Capturamos tu bandera Yo capturé la de ustedes Es un empate Estaba segura De que una de ustedes Me haría una emboscada Allá en su lado Eso fue muy divertido Hagamos un desempate Definitivamente Descaso para chocolate caliente ¡Rirán idea! Permiso, Chifón Hora de chocolate Por la aventura Por la aventura Por la valentía Por la naturaleza ¡Woohoo! Bueno ¿Listas para otro juego? Sí Seguro ¿Dónde están las banderas? ¿Sí? ¿Qué? ¡Oh! ¿Dónde están las banderas? ¿No? ¿Qué? No Esperemos que escuche como... Chicas Chicas ¡Cálmenos! Se comió ¡Nuestra cerradura! Tenemos que salir de aquí ¡Se robó nuestras banderas! Justo Abajo nuestras narices ¡Es demasiado ripilante! Alguien o algo está tratando de sabotear nuestro campamento Bueno Vamos a calmarnos Y a repasar los hechos Hecho. Nuestras cerraduras fueron comidas. ¿Comidas? Bueno, definitivamente desaparecieron. Nuestras banderas de captura, la bandera, también desaparecieron. Y nuestros malvaviscos y ramas para azar también se perdieron. ¡Exacto esta! Oh, solo dejen que esa criatura extraña trate de llevarse esta. Ese es el ánimo, Dulce. Quizá haya un retero entre nosotros, pero ¿por qué dejar que eso arruine el campamento? Hagámoslo parte del reto. Quedarse aquí afuera con una criatura extraña ya es suficiente reto. Estoy pensando que en vez de cuál equipo se queda más tiempo, ¿cuál equipo logra atrapar al culpable? ¿Cómo atrapas a una criatura extraña que come raduras? Bueno, supongo que depende de tu equipo. ¡Ya lo tengo! Creo que sé cómo atraparla. ¿Dulce? ¿Qué dices tú? ¡Tienes razón! ¡Nadie impedirá que me coma un malvavisco asado! ¡Tienes razón, Dulce! ¡Capturemos a ese ladrón de malvaviscos! Tienes razón, Dulce. Ninguna criatura extraña logrará pasar esto. ¡Oh, mermelada! ¿Cómo llegaste hasta acá? Se supone que debes quedarte en la tienda. ¿Qué fue eso? Vamos, lo averiguaremos. No puedo dormir. Yo tampoco. Estoy muy emocionada. Espero que podamos atrapar a la criatura extraña. Tengo sed. ¿Quieres un poco de agua? Quiero tomar un chocolate caliente. ¿Por qué estamos susurrando? Morita Cerecita y Frambuesita tienen chocolate caliente. Tienen tres termos completamente llenos. Iré a buscar un poco. Cuidado, no te caigas en nuestra trampa de criaturas. No sería vergonzoso caer en nuestra propia trampa. ¿Qué pasa? Olvidé darles a los demás equipos sus termos de chocolate. Voy a ir a llevárselos. Eres muy amable. ¿Quieres que te acompañe? Bueno, ¿quién se quedará conmigo? Tú tienes a los perritos y todo un foso para cuidarte. Está bien, Cerecita. Llevaré a Scouty. ¡Vamos, Scouty! ¡Vamos, Scouty! ¡Vamos, muchacho! ¡A caminar! ¡Vamos a caminar! ¡Puente levadizo, señorita! ¡Cielos! ¡Gracias! ¡Con mucho gusto! ¡Tú puedes hacerlos, Scouty! Veamos qué es eso. Me pareció escuchar algo. ¡Alguien nos está siguiendo! Ah, pasteles de lodo. Ya no escucho el silbido. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¡Salgamos de aquí! Demos un paseo viendo alrededor. ¡Hola, Cerecita! ¡Disfrutemos los sonidos! ¡Cerecita! ¡Cerecita! ¡No, Rosita Fresita! ¡No te acerques! ¡Oh! No te acerques más. Nosotras, ¿tú? ¿Estás ahí? ¡Oh, Cielos! ¿Qué atrapamos? ¡Arrosita Fresita! ¡Mmm! 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 ¡Tú! Pensamos que eras la criatura extraña. No creerán realmente que vamos a atrapar algo o sí. ¡Les traje chocolate caliente! ¡La atraparon! ¡La criatura extraña! ¡Vamos, Gena! ¡Cuidado! ¡Golfe! ¡Cuidado con la cuerda! ¿La atraparon? ¡Tal vez esa sea! ¿La atraparon? No atrapamos nada más que a nosotras mismas. ¿Cayeron en su propia trampa? Sí. ¿Qué te pasó a ti, Rosita Fresita? Quedé atrapada en su foso. ¡Me siento defraudada! ¡No hemos atrapado nada en nuestra... ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Grandes valles calupantes! Si no supiera que es imposible, diría que esa voz es de... ¿Huckleberry? ¿Qué haces en nuestra trampa para criaturas? No mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba entregando cachorros en adopción y pensé en pasar a saludar. Y luego todas las luces se apagaron. Y... me perdí. Tenemos problemas con la jugo energía en Tutti Frutti. ¿Qué tal si me liberan? No lo sé. ¿Has estado robando nuestros malvaviscos? ¿Y nuestras herraduras? ¿Y nuestras banderas de captura a la bandera? ¿Ah? De acuerdo. Este es mi plan. Todos fingiremos dormir. Y dejaremos la rama de dulce. Y cuando el culpable la robe, escucharemos las campanas y... ¡Oh! ¡Misterio resuelto! ¡Esto es tan emocionante! No sé si puedo fingir que duermo. Estoy tan emocionada. Chicos, chicos. Recuerden nuestras clases de actuación. Solo relajen sus rostros. ¡Misterio resuelto! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Oigan, chicas! ¡Despierten! ¡La rama! ¡La rama! ¡Mi rama de malvaviscos! ¡Detengan al ladrón! ¡Esperen! ¡Escuchen! ¿Qué crees que sea? ¡Oh, cielos! Espero que no sea una criatura demasiado extraña. ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Se dirige a casa! ¿Mermelada? ¿Tú eres la criatura extraña? ¡Mermelada! ¿Me puedes explicar qué estás haciendo? ¿Escucharon ese sonido? ¡Esta es la fuente de nuestro problema de energía! ¡Mis pelotas de tenis! ¡Nuestras banderas! ¡Nuestras cerraduras! ¡Los malvaviscos! ¡Mermelada! ¡Perrita traviesa! Entonces es aquí donde estabas guardando todo. Fue la obstrucción en la fuente la que atascó la red de jugo energía. ¡Problema resuelto! ¡Sí! ¡Sí! Espero que este no sea el final de nuestro campamento. Por supuesto que no. Aún no hemos asado malvaviscos. ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Vamos, de frisa! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Vamos, rápido, todos! ¡Vamos! ¡Oigan, esperen! ¡Esperen! ¿Hay señales de ella? Me temo que no. ¿La encontraron? No, nada. No, nada por aquí. Por aquí tampoco. Oh, cielos. Podría estar en cualquier parte. Por eso le llaman la Valla Errante. Será mejor que la encontremos pronto. La necesitamos para el Valla Festival mañana. La encontraremos tarde o temprano. ¡Siempre lo hacemos! Bueno, según las reglas, la Princesa del Valla Festival está a cargo de la cacería de la Valla Errante. Y tú eres la Princesa del Valla Festival este año. Así que dinos dónde buscar. ¡Lidéranos, oh valiente líder! Muy bien, leales cazadoras de vallas. Como su líder, decreto que busquemos... ¿Qué tal por allá? Pido disculpas a la Princesa, pero las plantas realmente increíbles crecen por el riachuelo. Apuesto a que está por allá. Leí que a las vallas errantes les gusta la sombra. Yo digo que busquemos bajo esas flores altas. Estoy segura de que la encontraremos escondiéndose en algún lado. Las vallas errantes necesitan sol. Tienen que estar por allá. Supongo que todas tienen sus propias ideas. Presiento que la encontraremos aquí. Solo una corazonada, pero eso es lo que me dice mi corazón. Vengan ustedes dos. Cremita, pastelito, mantengan los ojos abiertos. Solo crece una planta de valle errante a la vez. Y podría estar en cualquier parte. Incluso bajo nuestras narices. ¡Ahí está! La única e irrepetible. Única en su especie. La valla errante. ¿Acaso no es lo más hermoso que hayan visto? Cuidado, Pastelito. Esta valla será nuestro postre mañana en el Valla Festival. ¡Cuidado! ¿Está bien, Berrikin Blum? Sí, gracias, Rosita Fresita. Tuve un tropezón de una pequeña voltereta cuando estaba buscándola. Pero tú ya la encontraste. ¡Oh, cielo, cielo, cielo! ¡Sí, sí, sí, sí! Un buen espécimen este año es la más grande que haya visto. El color, tan rico, la forma tan... La textura, asombrosa. Y el aroma. ¡Oh, sí! Perfecta en todas las formas. No, cremita, no. Sí, mascota. Debemos tener cuidado. Solo hay una de estas deliciosas y nutritivas vallas en un momento dado. Y qué conveniente que tú, nuestra nueva princesa del Valla Festival, la hayas encontrado. ¿La encontraron? ¿Quién la encontró? ¡Miren! ¡Rosita Fresita la encontró! ¡Oh, sí! ¡Pero cómo! ¡Qué grande! ¿Dónde está? ¡Mírenla! ¿No es grandiosa? ¡Impresionante! ¡Es increíble! ¡Oh, miren! ¡Déjenme bajarla! ¡Oh, mí, 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 mí! ¡Cálmense ya! Ya conocen la tradición. Es la princesa del Valla Festival quien arranca la valla. ¡Oh, sí, lo sabía! ¿No sabían eso? ¡Claro que sí! ¡Lo sabían! ¿Princesa Rosita Fresita? ¿Será un honor? ¡Más fuerte! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos, Rosita Fresita! ¡Dale un buen mirón! ¡Sí! ¡Vamos, Rosita Fresita! ¡Oh, ya! ¡Ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Miren! ¡Ahí va! En este momento, una nueva valla errante está brotando en alguna parte. Podría ser aquí, o allá, o por allá. Nunca sabremos dónde. Esta cosa es bastante pesada. Tendremos que trabajar todas juntos para llevarla. ¿Están todas listas? ¡Lista! ¡Oh! Rosita Fresita. ¿Qué sucede? ¿Escucharon eso? Yo no escuché nada. Yo tampoco. Yo tampoco. Escuchen. Con cuidado. ¡Oh! ¡Ahí está otra vez! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Un sonido adorable! ¡Aún no escucho nada! Escucho a mi estómago gruñendo. De solo pensar en el picnic de mañana y comernos. ¡Esta valla de postre! ¡Oh! ¡Se detuvo! Me pregunto por qué. Todo lo que sé es que tenemos que llevar esta valla. ¡Ah! Tienes razón, Naranjita. ¡Vamos andando! ¡Levanten! ¡Oh! ¡Levanten! ¡Oh! ¡Levanten! ¡Oh! ¡Levanten! ¡Oh! 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 ¡Rápido sujeta la carreta! ¿Cómo llevaremos la valla ahora? Si... ¿Qué haremos? Oh, ¿sabe al líder? Cargarla de regreso, supongo. Esa cosa debe pesar al menos... ...mucho. Podemos hacerlo juntas. ¡Vamos todas! ¡Sujeten fuerte! ¡Levanten con las piernas! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Mejor que sea rápido. ¡Está oscureciendo! No podemos dejarla por aquí. Hay que llevarla esta noche. Sí, tenemos que cumplir una tradición, ¿saben? ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Puedo tomar un pequeño descanso? Yo también. Creo que todos necesitamos descansar. Recuperaremos fuerzas y comenzaremos de nuevo. ¿No podemos dejarla aquí? Sí, solo por una noche. Oh, no creo que sea bueno. Por favor, Rosita Fresita. Ah, la tradición es guardarla en la valla fábrica, ¿cierto? Debemos continuar. ¿Correcto? Oh, ¿es la tradición? Pero tú eres la princesa del valla festival y eres tú quien decide. Sé que todos están muy cansados. ¡Haremos el picnic aquí mañana! ¡Eso es cierto! Así no tendremos que llevarla. Sí... Supongo que estaría bien. Oh, pastelito, cremita. ¿Escucharon eso? Es ese pájaro de nuevo. Suena diferente. Como si algo estuviese mal. Quizá debamos ir a buscarlo para poder asegurarnos de que esté bien. ¡Rosita Fresita! ¡Rosita Fresita! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ven a ver. ¿Por qué no me dicen lo que...? ¡Oh! ¡No! ¿Todo está bien? Los berriquins me dijeron que... ¡Oh! ¡Cielos! ¡No! Fuimos robados por conejos. ¡Hurtados por conejos! ¡Casi se comieron hasta el último pedazo! ¡Oh! ¡Realmente deseaba tanto disfrutar un gran postre esta tarde! ¡No será el festival! ¡Vaya festival! ¡Sin ella! ¡Sí! ¡Es la... tradición! Cuando la vieja desapareció, una nueva creció... ...en alguna parte, ¿correcto? ¡Ah, sí! ¡Ese es cierto! ¡Muy cierto! ¡Muy bien! ¡Tendremos una vallarrante después de todo! ¡Fantástico! ¡Oh, sí! ¡Es genial! Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a buscarla! Creo que le... pasa algo a ese pájaro. Creo que me necesita. Nosotros te necesitamos. Ella tiene razón. Hay como una tonelada de cosas que hacer aquí. Y como eres la princesa del Valla Festival este año, estás a cargo de todo. ¡Y juzgar el concurso de flores! Y tienes que ayudar con el concierto de la Banda Berrikin. Y hay que planear todo el festín del Valla Festival. Y no puedes hacer nada hasta que encontremos otra vallarrante. Eres la líder. Debes decidir qué haremos ahora. De acuerdo, de acuerdo. Yo decidiré. Naranjita ayuda a la Banda Berrikin a organizar su concierto. Entendido. Dulce de limón. Organice el concurso de flores y elige las mejores tres. ¡Estoy en eso! Frambuesita, ciruelita y morita. Me ayudarán a tener lista la comida para el festín. Y ustedes, quiero que busquen la valla errante. ¿De acuerdo? Sí. Cuenta. Nosotros. ¿Cuántos son con ese? Cuarenta y seis y cuarenta y siete. Bien. Necesitamos otra docena. Todo listo con las flores. ¿Necesitan ayuda aquí? ¡Oh! Nos encantaría que nos ayudaras. La Banda Berrikin está lista. ¿Puedo ayudar aquí? Necesitamos toda la ayuda posible. Tú y yo podemos trabajar en la ensalada. ¿Ven? Vamos a estar bien. Mientras trabajemos juntas, nada puede detenernos. ¿Y la nueva valla errante? Buscamos en todas partes. Dos veces. No, tres. No pudimos encontrarla. Y lo lamentamos mucho. ¡Oh, no! ¿Cómo podemos tener un festín del Valla Festival sin la valla errante? Es casi hora del picnic. Y debes escoger un ganador en el concurso de flores. Y también está el concierto de la banda. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer tú, Rosita Fresita? ¡Tú eres la líder aquí! ¡Sí! ¡Dinos qué hacer! ¿Qué va a suceder? ¿Qué haremos? ¿Y qué? ¡Pues no lo sé! Necesito un minuto para pensar a solas. ¿Es idea mía o ella se ve un poco estresada? ¡Oh! ¡No tengo idea de qué hacer! ¡Todo es... ¡Demasiado! ¡Ahí está de nuevo! ¿Viene de allá? ¿Lo escuchan? Suena como si estuviera en muchos problemas. Mejor voy a ver. ¡Oh! ¡Pero me están esperando allá! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Es tan difícil decidir! Nunca es fácil, ¿verdad? ¡Oh! Quiero ser felices a todos. Pero todos quieren algo diferente. No puedo decidir a quién escuchar primero. Harás lo correcto. No te preocupes si los demás no están de acuerdo contigo. Solo escucha tu corazón, Rosita Fresita. Tienes un muy buen corazón. Gracias. Les diré a tus amigas que necesitas algunos minutos. Ya sé qué debo hacer. Debo encontrar a ese pájaro. Pero... ¿Hacia dónde voy? ¿Creen que suena más... débil? Me parece que viene por aquí. Vengan, chicos. ¡Démonos prisa! Aún lo escucho. Está aquí arriba en alguna parte. ¡Puedes hacerlo, pastelito! ¡Eso es! ¡Vamos! Creo que nos estamos acercando. ¡Oh! Ya no lo escucho. ¿Y ustedes? ¿Dónde podrá estar? ¿Qué sucede, cremita? ¡Oh! ¡Encontraste la valla errante! Es más pequeña que la otra, pero igual es muy hermosa. Tendré cuidado de no perder esta. ¡Rosita Fresita! ¡La encontraste! Estábamos preocupados por ti. No sabíamos que estabas aquí buscando sola la valla errante. Afortunadamente para nosotras, tú eres la princesa este año. ¡Vamos! Llevémosla a la ciudad. En un momento. ¿Por qué no ahora? Porque primero debo encontrar a ese pájaro. ¿Sabes dónde está pastelito? ¡Allí está! ¡Pobre amiguito! ¡Oh, vaya! ¡Es tan dulce! ¿Qué le sucedió? No estoy segura. Está enredado. ¿Puedes soltarlo, Rosita Fresita? Eso creo. ¡Listo! ¡Estás libre! ¡Adelante, pajarito! ¡Vuela lejos ahora! ¡Tenemos que llevar esta valla a casa! ¡Oh, Rosita Fresita! ¿Vienes? Algo sigue estando mal. ¡No puede volar! ¿Por qué no? ¡No lo sé! Tal vez se lastimó las alas. Es mejor que lo dejemos aquí y traigamos al doctor. ¡Oh! ¡Construyamos una camilla y llevémoslo a la ciudad! ¡Sí! Ambas son muy buenas ideas, pero... ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? ¡Ah! ¡Eso! ¡Es para el banquete! ¿Recuerdas? Veamos si quiere un poco. ¿Eso te hace sentir mejor? Toma un poco más. Bueno, ah... No se la des toda. Podemos buscar unas semillas o algo. Pero esto está ayudando. Es una planta muy especial. La valla errante es especialmente nutritiva. Si no llevamos la valla para el banquete, todos estarán muy desilusionados. Bueno, si lo están... Lo siento. Pero esto es lo correcto. Sé que es así. ¿Cómo puedes estar tan segura? No puedo estar completamente segura. Pero debo hacer lo que sienta como la mejor decisión. Supongo que de eso se trata estar a cargo. Debo considerar las ideas de todos, pero ahora debo hacer lo que crea correcto. Aunque no complazca a nadie. No puedes tomar una decisión mejor que esa. Sí, es lindo, ¿no? Sí, es hermoso. ¡Toma, amiguito! Esa valla era justo lo que necesitaba. Me alegra que te escucháramos. Si no, no nos hubiésemos puesto de acuerdo en qué hacer. Es por eso que eres la líder. Porque sabes apegarte a una buena decisión. Aunque no era lo que el resto de nosotras quería. Gracias, chicas. ¡Rosita Fresita! ¡Por allá! ¿Qué? ¿Qué es? Supongo que tendremos el festín del Valle Festival después de todo. ¿Listos para comer el postre? ¡No! ¡Lo vamos a ir muy bien! Creo que es suficiente para todos. ¡Sí! ¡Listos para comer! Pero primero, primero, amigos míos, agradezcamos a nuestra anfitriona, nuestra princesa del Valle Festival, por este maravilloso festín. ¡Sí! Gracias a todos. Solo me alegra que... ¿Qué sucede, Rosita Fresita? ¿Quedaste sin palabras? No. Escuchen. ¿Esa es la canción que cantaba la primera vez que lo escuché? No. Creo que es un poquito diferente. Creo que esta canción es una canción para ti. Amigos siempre juntos, por la vida ellos van. Y por siempre juntos, comparten su amistad. En mis días malos, tus sonrises como el sol. Estemos cerca o lejos, amigos tú y yo. Leales amigas, amigas de verdad. A tu lado hasta el final. Para eso estar, contigo puedo contar. Amigos siempre juntos, por la vida ellos van. Y por siempre juntos, comparten su amistad. En mis días malos, tus sonrises como el sol. Estemos cerca o lejos, amigos tú y yo.